Honduras participaron en un desfile que se desarrolló en esta nación centroamericana y obviamente lo decíamos genera cuestionamientos por el tema de lo que ha ocurrido actualmente con la política en Honduras sobre todo destacando desde Venezuela Pero la participación es directamente de las fuerzas armadas Exacto, un grupo de militares participaron en un desfile que se desarrolló en las fuerzas armadas de Honduras dice textualmente, participan en el desfile pueblo ejército en Nicaragua El acto cívico contó con la participación de Rusia, China y Venezuela Y ahí están las imágenes, está el propio presidente de Venezuela, el señor de Nicaragua Daniel Ortega dándole un reconocimiento a las autoridades de las fuerzas armadas de Honduras Porque se criticó cuando fueron a Venezuela, de hecho de ahí se origina todo lo que ha ocurrido en los últimos días Pero le ha entregado a varios miembros de las fuerzas armadas de Honduras, de las cúpulas de las fuerzas armadas El reconocimiento del presidente Daniel Ortega El presidente Daniel Ortega O sea que la participación de las autoridades, al igual que los que conforman las fuerzas armadas fue bastante y se ha recibido una condecoración que muchos están criticando Pero ¿por qué criticar algo de...? Era lo que yo le decía No es porque se está definiendo muy bien marcada la línea... La línea izquierda La línea de la relación, pero es lo que le digo yo Pero es que el país tiene que tener relaciones con todas las demás naciones No, pero es lo que le digo yo, pero cuando Doña Xiomara y Mel dijeron que eran de derecha en el proceso electoral Eso por un lado, y por otro, sí, este gobierno está estrechamente relacionado con Venezuela y Nicaragua Pero también del gobierno anterior, o sea, ¿dónde están todos los que andan huyendo? Por eso le digo, entonces, ¿cuál es lo malo? ¿Dónde están, Ale? En Nicaragua Sí, quizás los cuestionamientos vienen también por quienes han estado presentes O sea, las delegaciones que han sido países de izquierda, por ejemplo, Cuba, Venezuela, también Rusia China, ahí participaron los de China Exacto, China Sí, la República Popular de China Cuando usted fue a votar sabía que la propuesta del gobierno actual era un gobierno de izquierda Pues nunca lo han negado Sí, lo que no esperamos es que se convierta la nación con una dictadura Como ocurre en estos dos países Ah, mire, mire, ese tema de las dictaduras, ese tema son de palabras, del diente para afuera ¿Usted consideró, jugador, el gobierno nacionalista una dictadura? Intentaron convertirse, estuvieron ocho años y del segundo periodo, siempre lo dije, fue de manera ilegal Pero fueron a un proceso electoral, ¿verdad? Sí, pero viciado ¿Y lo avalaron quién? Participó Doña Xiomara y Salvador, o sea, lo hicieron Sí, pero el resultado fue viciado Ellos lo hicieron democrático porque participaron Al final... Bueno, pero en el último caso de Venezuela, por ejemplo, ¿ha presentado los documentos o las actas Nicolás Maduro? No, no presentó nada, fue porque el CNE, ellos controlan ese poder del Estado En el pasado con Juan Guaidó, también ganó Guaidó Yo con ese señor de Guaidó, sí tengo mis dudas Con el llorista, el llorista podría ser, pero el Guaidó, aquel no, aquel, yo creo que... Pero, pero al final, al final... Pero lo reconocieron muchos países también a él, como ganador de esas elecciones Lo que es de amistad, pero aquí tendrá audio... En El Salvador, por ejemplo, se habla también del intento de una dictadura Acomodó las leyes, Nayib Bukele, para quedarse en el poder Pero vemos ustedes que ahí es diferente, ¿verdad? Porque al final tuvo... O sea, en las elecciones se vio reflejado eso O sea, la gente sí salía a votar por él Y se vio que el contundente... O sea, no tenía otro rival en las elecciones Nayib Bukele Que también es malo Sí Pero, pero si usted le pone a escoger, ¿qué tipo de dictadura prefiere? No, deje de estar acomodando usted las cosas No, pero es que es diferente a que un presidente tenga apoyo de la mayoría Déjese de cosas y sea correcta en su actuar y su pensar O sea, no va usted a validar una dictadura porque es de derecha a una dictadura de izquierda No, pero es que no es de derecha o de izquierda No es de... o sea, eso no tiene nada que ver Es mala, es mala en cualquiera Y por eso yo le digo Bukele acomodó la ley para reelegirse en el cargo Porque no lo permitía y lo hizo similar a como lo hizo Juan Orlando acá Era prohibido la relación continua en el Salvador Sí, lo hizo igual, lo hizo igual Pero no podemos decir que es lo mismo el apoyo que recibe Bukele de la gente Como una alta popularidad Pero es ilegal Pero tiene más apoyo en comparación a... No, pero deje de cosas No porque tenga apoyo social es que va a ser ilegal Pero al final, Alex, el apoyo de la gente que sale a las urnas Que fue a votar por él Pero si usted va a hablar de legalidad y ley, entonces apliquen la ley Usted puede estar el 100% Violada está la constitución, pero que bajo el mandato del pueblo en la urna ganó Ilegal, es ilegal, punto No puede usted basar... Es como lo que dijo ahorita el señor Salgado ahí Que dice que llamó a los colectivos de libre Es que aquí todo el mundo va a acomodar las leyes, la constitución a su gusto Usted no se puede escudar en el respaldo popular para su propio beneficio, punto Pero es que al final se debe de respetar las mayorías Y si la gente lo quiere, Alex... Aunque sea ilegal No, es que no es ilegal Porque al final lo hizo Teniendo control, obviamente, en todos los poderes De la institucionalidad Exacto, o sea, pero si la gente lo respalda es diferente a que la gente no lo quiera Y ahí es a donde los políticos deben de entender Porque si usted goza de un nivel de popularidad Bueno, entonces siga beneficiando al país Pero si no lo quiere ni la mamá Sí, tipo Venezuela, o sea, el señor Nicolás... Y ahí hay audio cuando están condecorando a estos oficiales de las Fuerzas Armadas Le dicen los nombres, Jonah Newman Le dicen los nombres ahí Escuchemos Bueno, no se escucha, ¿verdad? A ver, ahí... Comandante General del Ejército de las Fuerzas Armadas de Honduras General de Brigada Carlos Efraín Aguilar Hernández Bueno, ahí está, don Carlos Aguilar Ha sido uno de los homenajeados allá en Nicaragua Yo repito, al final la institución tiene que relacionarse con las instituciones de otras naciones Hay que tener relación con todo Lo que pasa es que hay que también escoger los principales aliados Bueno, seguimos con más noticias Medio con 17